Lamentablemente a la selección le hace falta alma, vigor. A mí me parece bien el equipo que está en la selección. Que no sean tan sangre de gallina, porque así están demostrando ser. Tiene cinco jugadores que son los mejores jugadores del mundo. Y cambiaría también al director técnico, ¿sabe a quién lo pondría? ¿Cómo puede ser que pierda 3 a 0 con Brasil? A Ramón Díaz, él se la tiene bien puesta para que sea director técnico. Gente que gana millones y millones de pesos y nos sale millones de pesos a nosotros, a los argentinos. Y que hagan pasar ese papelón. Hay jugadores que creo que han cumplido su ciclo. Yo pienso que deberían sacarlo todo a la selección. Todo. Y cambiarnos por gente nueva que tenga más ganas de jugar. Se tiene que ir todo. Y el grande Tess soy yo. El Macherano que es símbolo para la Argentina y que creo que nos dio muchas satisfacciones. No se lo ve con la misma calidad y con la misma eficiencia para el equipo. ¿Me gusta Higuaín? No me gusta ninguno, la verdad. Aunque falle los penales, pero me gusta Higuaín. Tiene que llevar a todos los jugadores de acá. Un horror, lamentablemente fuimos un papelón lo de anoche. Jugadores de Amalia, jugadores de Jujuy, jugadores de Salta. Se tiene que ir el director técnico primero y los jugadores también están viejos. Ya basta, basta de estrella, porque quedamos estrellados. Para mí hay que renovar el plantel y cambiar el técnico. Me gusta el Cholo Sumione, pero no va a aceptar con estos muertos, obviamente.